¡Vamos a verla! Lo más nuevo del grupo, Tormenta Depende del Ferrari Cumbia Sabó Porque lo de hoy es Duster TV Tema nuevo Disco estreno El más poderoso Me muero Para mirar mal el famoso Delfino ¿Cuándo va? El palo de sonido Chavallo ¿Cómo le dice el chavallo? ¿Qué, qué, 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 qué Cumbia Cumbia Sabroso Sabroso Esa va ¿Cómo va a venir una chiquita? Son una super rollo Este tema para el famoso Juan Carlos ¿Cómo no aguantarlo? Nos vemos pronto, ¿eh? Que nos saluda mi vieja Es Juan Carlos Y con el pañal de los gatos Y con el pañal de los gatos Y con el cañal de los gatos Y con el pañal de los gatos Y con el pañal de los gatos Y por eso, ¿eh? Puevre que ganar Y con el pañal de los gatos ¿Por qué hay que darme los ojos en el centro? Quisiera ser un puñón, cada uno más Mírame estoy sufriendo, necesitan mis pensos Mírame estoy sufriendo, muero sin estrellas Mírame estoy sufriendo, necesitan mis pensos Mírame estoy sufriendo, me muero sin estrellas A再見 para su llegada Estaba y el saludo se va Mírame estoy sufriendo Es el chiquichaco y la enowmanucha Presenta chichelita Me trajo contigo a Chachalabos Ven con uno con un palito en los 편itos como forever Me conocido a Flint Strange pal Le Chiquilí los chicos mosteven la coleta s Street Los Hiles oye, sembra el tomo mozo sabrá, no pongo y sabroso masCO de nomazo, cachito y los picking on sab specimens tiene salida y mierda un ajena sabor po de zumo Esta noche, la negociación con los borros, donde San Mateo Mendizaba, las mágicas de amor, que escribiría, con la carta, la señora Paz, aportes de chulos y huevos que mal vivirán. Esta noche para Alba, el famoso Nicaragua y el famoso Bambolet, me encuentro, tira, con el suelo, contigo de corazón. Pírame, estoy sufriendo, necesitan besos, pírame, estoy sufriendo, me muero sin estar. Pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, estoy sufriendo, me muero sin estar. Pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, estoy sufriendo, me muero sin estar. Pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, estoy sufriendo, me muero sin estar. Pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, estoy sufriendo, me muero sin estar. Pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, estoy sufriendo, necesitan mis besos, pírame, amor.